hola amigos hoy quería hablarles de la evolución de los mamíferos y también mandarle un saludo muy grande y un feliz cumpleaños a aurora celeste rojas que cumple 14 años este 10 de abril muchas felicidades aurora decir que somos mamíferos es una afirmación que no tiene controversia sin embargo solemos pasar por alto todo lo que hemos adquirido a lo largo de nuestra evolución y que compartimos con muchas de las especies de este grupo ser mamíferos afecta a nuestro comportamiento y nuestro día a día nuestra historia comienza hace más de 300 millones de años en la era paleozoica la tierra era un lugar cálido y húmedo con un solo continente la pangea cubierto de espesos bosques de helechos y de musgos fue en ese momento cuando se produjo una división fundamental en los animales terrestres una rama daría lugar a los mamíferos la otra a los reptiles modernos los dinosaurios y las aves estos dos linajes evolucionaron frente a frente alternándose en el dominio de la tierra durante este periodo inicial los proto mamíferos adquirieron dos características fundamentales presentes en los mamíferos actuales su tipo de sangre y su pelo el término sangre caliente es inadecuado ya que un lagarto pueda alcanzar 50 grados si se tumba el sol lo correcto es hablar de homeotermia se trata de un sofisticado sistema de control metabólico que permite mantener la temperatura corporal constante con independencia de que haga frío o calor las razones de la aparición de este rasgo no están del todo claras ya que conlleva un altísimo coste energético un mamífero tiene que comer en un solo día lo mismo que un reptil de tamaño equivalente en un mes las razones de su éxito evolutivo parece no estar relacionadas con la temperatura en sí sino con la capacidad de realizar ejercicios físicos sostenidos en el tiempo los reptiles se pueden mover rápido pero durante un tiempo corto luego necesitan un largo plazo de recuperación es necesario un metabolismo elevado para mantener la carrera durante horas como lo hacen los lobos cuando cazan el pelo constituye un material de aislamiento térmico formidable los científicos creen que apareció durante la era paleozoica aunque es muy posible que su función inicial estuviera relacionada con la percepción y no con el aislamiento se han encontrado fósiles que tienen una hendidura craneal para alojar el nervio trigémino lo que indica que debía haber pelos sensitivos alrededor del hocico como tienen los gatos actuales una vez aparecida la maquinaria bioquímica para fabricar los pelos sensores estos se debieron generalizar a todo el cuerpo con la función nueva de un aislamiento térmico la era paleozoica terminó con uno de los desastres naturales más importantes ocurridos en la historia de la tierra la extinción del pérmico se calcula que el 70 por ciento de las especies de vertebrados terrestres desaparecieron en poco tiempo el culpable de esta catástrofe fue un periodo de actividad volcánica que provocó un calentamiento global al expulsar a la atmósfera millones de toneladas de dióxido de carbono la era mesozoica que vino después vio como los proto mamíferos perdían influencia ante un nuevo grupo de animales los dinosaurios a pesar de haber perdido su preeminencia los proto mamíferos adquirieron nuevas e importantes características a lo largo de esta era la más importante fueron los dientes en general los dientes de los reptiles son todos iguales los mamíferos en cambio tienen una gran especialización desde incisivos a caninos cada tipo sirve para fines diferentes y son mucho más eficaces para procesar la comida el punto culminante fue el desarrollo del molar dotado de una estructura de crestas y valles que permiten masticar con una mayor eficacia además la dentadura superior e inferior de la mayoría de los mamíferos permite un acoplamiento perfecto lo que significa una gran capacidad de morder rasgar y triturar la contrapartida es que los mamíferos tenemos solamente dos juegos de dientes para toda la vida los dientes de leche y los dientes de adulto en cambio si un reptil pierde un diente simplemente le crece otro la capacidad de producir leche para alimentar a las crías es la característica que nos da el nombre a los mamíferos y surge en la era mesozoica los expertos se inclinan a pensar que la leche deriva de fluidos ricos en sustancias antimicrobianas cuya función era defender a las crías de las infecciones más que alimentar las este rasgo debió ser muy ventajoso ya que evolucionó hacia el desarrollo de las glándulas mamarias y la producción de una sustancia rica en alimento la lactancia permite aislar temporalmente a las crías de las incertidumbres del medio por ejemplo si de repente los insectos escasean los polluelos de las aves tienen un problema serio la contrapartida es que impone a la madre un considerable estrés metabólico al verse obligada a encargarse a la vez de sus propias necesidades con la enorme demanda que implica la producción de leche hace unos 200 millones de años aparecen los primeros animales que la ciencia reconoce como mamíferos eran homeotermos tenían pelo dientes especializados y producían leche el otro gran invento de los mamíferos fue la placenta se produjo algo después hacia el final de la era mesozoica y no todas las especies actuales tienen este rasgo los marsupiales tienen una placenta muy básica de ahí que las crías de canguro o de zarigüeyas tengan que desarrollarse en gran medida después del parto los monotremas un grupo muy antiguo de mamíferos del que sólo quedan dos tipos los ornitorrincos y los equitnas todavía ponen huevos la era mesozoica tuvo un final abrupto el día que un meteorito impactó en lo que ahora es el golfo de méxico los supervivientes sufrieron terremotos y huracanes nunca vistos las plantas murieron por falta de luz y los ecosistemas cayeron como un castillo de naipes se estima que más del 50 por ciento de las especies se extinguió entre ellas todos los grandes dinosaurios que habían dominado el planeta durante 200 millones de años cuando los ecosistemas pudieron recobrarse los mamíferos se encontraron que sus principales competidores ya no estaban con todos los logros que habían acumulado en su largo recorrido se diversificaron y ocuparon todos los nichos ecológicos sin competencia a los mamíferos se diversificaron rápidamente en los principales grupos que conocemos hoy primates roedores carnívoros y otros esto dio lugar a criaturas tan diferentes como la ballena azul y el murciélago en un tiempo récord de esta forma descendemos de una línea muy antigua que sufrió altibajos y sobrevivió a dos extinciones globales podemos sentirnos muy orgullosos de ser mamíferos bueno amigos espero que les haya gustado el tema que les traje hoy y si les gustó los espero de vuelta otro día cuídense un montón y y y y y y y y